Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video mas El dia de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos sin internet de este 2022 Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para android Y también quiero invitarte a que visites MellyCatBlog el canal de youtube con contenido muy interesante No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados Si tu quieres ser saludado solamente deja tu comentario Ahora si gente sin mas preámbulos comencemos con este video My time at Portia Comienza de una manera que recuerda mucho a Stardew Valley Pero en lugar de pixel art ahora es el turno del 3D Un juego que mezcla RPG y simulador de granja Aunque en este eres mas que un constructor de barras mecánicas El juego es el mismo que se lanzó para consolas y PC Y todo está en portugués Con una interfaz diseñada para adaptarse mejor a las pantallas móviles Este puerto simplifica muchas de las tareas y hace que el juego sea excelente Para poder jugarlo obviamente en los móviles Es lo que podemos llamar un buen port para móviles El productor adaptó también la interfaz que pensamos que el juego se hizo desde cero para celulares Nexomon Extinction Se lanzó por primera vez para Nintendo Switch, Playstation 4 y PC Y recién a fines de 2021 llegó a los móviles Con una inspiración obvia en Pokémon Nexomon trae 381 pequeños monstruos para coleccionar en un juego de rol colorido Y todo en portugués Son 15 horas en la historia principal y más de 25 si quieres capturarlo todo El juego es gratis para probarlo pero después de un tiempo tendrás que pagar Burning Dead Es un juego que te engañará a primera vista Cuando te llama la atención piensas que es un FPS pero este es uno de esos juegos al estilo Into the Dead El personaje corre solo y tienes que esquivar a los enemigos o dispararles En el caso de este juego el negocio será golpear a todos los enemigos de lo contrario no saldrás con vida El primer capítulo tiene varias etapas pero para desbloquear todo el juego hay que pagar Burn to Power Los desarrolladores de este juego supieron dosificar la inspiración sin copiar Dragon Ball El resultado es un juego de lucha en 3D con personajes de poder ilimitado y mucha pelea El comienzo es un poco cálido pero después de algunas batallas iniciales es posible liberar más poder El muchos momentos recuerda juegos como Dragon Ball Z para Playstation 2 Fight Grab Es exactamente lo que piensas un juego de lucha con cangrejos Este loco juego ideado por Calapa Games presenta combates realistas bueno no tanto contra varios crustáceos Este juego es más un pasatiempo pero tiene su desafío A medida que ganes el modo campaña te enfrentarás a cangrejos más grandes y fuertes El uso de armas está permitido pero los controles son tan bizarros como la propuesta del juego Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en las redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción Ahora sí vamos con los saluditos de la gente que comentó el video anterior Es decir los más pros de este canal Saluditos para Alex Portillo Saluditos para Eric Segura Saluditos para Gaming en Español Saluditos para Jesús David Silva Saluditos para Dylan Orozco Saluditos para Yaniel Martínez Y por ahora pues son todos Si tú quieres un saludito pues nada más comenta Sin más que agregar se despide Yulber Pro Y nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!